Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hacer un especial de música de videojuegos. Es decir, para que entendáis por qué creo hacer este especial, hemos estado hablando sobre la música discos o la música tecno-electrónica desde finales de los 70 hasta la actualidad, pero también hay un género musical que es la música llamada chiptune, que solo se identifica por la música de los videojuegos. Entonces, hay que hacer este repaso porque, bueno, aparte de productor musical, pues también creo que hay que hacer mención a géneros como este, que solamente conocéis muchos de los que estáis viendo este vídeo, porque hay una serie de melodías y de música que nacieron paralelamente, juntamente con la música disco, electrónica, incluso el rock progresivo. Y entonces, pues, como quería hablar de este tema y es necesario estar bien documentado, contaremos con un especialista, un invitado especial, que, bueno, tiene su propio canal. Os invitaré que también, bueno, podéis visitarlo, que es SpineCard, y tenemos al señor Virtua Néstor. Bienvenido, señor Virtua Néstor. Te voy a dar una serie de preguntas a las cuales, pues, espero que puedas responder y puedas indicarnos qué te parece o qué opinas de cada uno de esto. Hola, Víctor, ¿qué tal? Estoy encantadísimo de estar en tu canal. Te mando un saludo desde aquí, le mando un saludo también a tus suscriptores y a la gente que te sigue. Estoy encantadísimo porque la música es otra de mis pasiones y me ha parecido una genial idea cuando me has invitado a participar aquí en tu canal. Ha sido realmente fantástico y estoy encantado de estar aquí, lo dicho, y espero que te vaya bien en tu canal, que tengas muchísimo éxito, tanto en tu canal como en las producciones que realices y desde aquí te mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Bueno, para empezar la entrevista quiero preguntarte, ¿por qué consideras, o por qué la gente considera cuando escucha una música de videojuegos, ¿qué es una música de videojuegos? Es decir, alguien cuando escucha una canción de Mario, por ejemplo, pues ya saben y dicen, eso es una canción de videojuegos, una música de videojuegos. ¿Cuál es el factor? ¿Tú cuál crees que es el factor para que la gente identifique esos sonidos de videojuegos? Lo cierto es que es una pregunta bastante compleja de responder, pero yo creo que debemos de identificar en la música de los videojuegos dos claros momentos. Uno, que se produce antes de los 32 bits, con la música de chip o chiptune, y a partir de los 32 bits, con la salida del Compact Dix en los sistemas, son las consolas, donde ya se aleja del chiptune la música de los videojuegos. Ya que hoy, hoy por hoy, con la entrada del Compact Dix y con la entrada de los videojuegos como bandas sonoras, no podemos realizar una diferenciación clara, ni tener en cuenta un aspecto claro de los videojuegos como eso, como un género musical, es decir, como música de videojuegos. Ya que actualmente una banda sonora de un videojuego no se diferencia mucho de lo que es una banda sonora de una película. Anteriormente, antes de los 32 bits, como digo, con el chiptune, sí existía una limitación tecnológica de cada una de las consolas, y cada consola tenía un chip de sonido concreto, que la hacía diferente a todas las demás. Y por tanto, el sonido de esa consola era característico y diferente de todas las demás. Así, la NES sonaba a la NES, los juegos de Mega Drive sonaban a Mega Drive, y los juegos de Super Nintendo jugaban a Super Nintendo, y los de AES también tenían una forma de mucha más calidad y sonaban a Neo Geo AES. Esto cambió con la llegada del Compact Dix, y por tanto, donde antes podíamos ver o podíamos identificar a una consola con un sonido concreto, hoy por hoy no se puede realizar. Es decir, antes las consolas eran verdaderos instrumentos, y la Mega Drive sonaba de una forma, la NES sonaba de otra, la Master System de otra, la Game Boy de otra, y sí podríamos identificar la música como música de videojuegos, pero hoy por hoy, desgraciadamente, la música de los videojuegos no se diferencia nada de lo que es una banda sonora de cualquier película que podamos ver en el cine o en la televisión. Del mismo modo que identificamos, digamos, los juegos de los 70, como Pac-Man, Mario, Zelda, Donkey Kong, un largo etcétera, ¿no?, de música electrónica de videojuegos, ¿podrías recomendarnos a algunos compositores que crees que han marcado un antes o un después de la industria? Porque es un género que, por ejemplo, aquí en Europa no está muy arraigado o no está visto como debería de ser, por ejemplo, en otras partes, por ejemplo, en Japón, hay, bueno, algunos de los compositores de música de videojuegos son iconos de la música contemporánea, entonces, ¿podrías decirnos alguno que tú consideres que ha hecho eso? ¿Es el Mozart, por decirlo de algún modo, de este tipo de música? Respecto a esta pregunta de los compositores, debemos pararnos, yo creo que, en primer lugar, a señalar los compositores más importantes del mercado japonés, ya que es el lugar donde la cultura del videojuego ha alcanzado un estatus mucho más alto y ha habido numerosísimos maestros y compositores en este mercado. Destaco en primer lugar, sobre todo, a Yuzo Koshiro, por su especial versatilidad, no solo por la participación o la composición de la saga Streets of Rage, que es absolutamente maravillosa desde el género musical que tú hablas en tu canal, sino también por esa versatilidad que la ha llevado a participar en sagas de la competencia, como en el caso de la saga Dracer, para Super Nintendo, y por otro lado, también de una maravillosa banda sonora que mucha gente no prestará atención, que es el caso de Super Adventure Island, que también es responsable Yuzo Koshiro. No debemos olvidar también a compositores como, obviamente, a Uematsu, responsable de la saga Final Fantasy y numerosísimos RPGs participando en Chrono Trigger, por ejemplo, y también a Koji Kondo, responsable compositor de juegos de Nintendo, sobre todo la saga Zelda o Punch-Out, o incluso, sobre todo, por supuesto, la banda sonora del Super Mario. Yamashita, que no debemos olvidarlo como compositor de la saga Castlevania y de algún otro juego que veremos posteriormente, también debemos ser justos con el mercado norteamericano o en el mercado occidental, con dos compositores, uno un poco comercial, que es el caso de Tommy Talarico, responsable de bandas sonoras como Determinator CD, Aladdin de la Sega Mega Drive, y, además, este compositor, o incluso Edward Jim, se me viene ahora mismo a la cabeza, este compositor es responsable de una serie de conciertos que está llevando a todo el mundo, de videogames, live music, creo que se llaman, y están teniendo un éxito terrible y, por tanto, le debemos esta influencia o este llevar la música de los videojuegos a todo el mundo, aparte de que en sus conciertos, pues bueno, realiza versiones de diferentes compositores de videojuegos. Y, por otro lado, en último lugar, debo señalar un compositor que a mí me toca la patata, que es el caso de Spencer Nielsen, también norteamericano, que es responsable de numerosísimas bandas sonoras de juegos de Mega CD, que a mí es una consola que nostálgicamente me llama mucho. Juegos como Batman Returns, Echo the Dolphin, o incluso la tirada norteamericana, la tirada americana del Sony CD. Es un magnífico compositor este Spencer Nielsen. Si la gente que nos está viendo quiere ir un poco más allá de la música de los videojuegos, entender el porqué hay mucha gente que incluso solo colecciona música basada en videojuegos, ¿qué le recomendarías? ¿Le haría escuchar los juegos clásicos? ¿Le haría escuchar o jugar, más bien dicho, a juegos míticos de grandes marcas? ¿O le haría escuchar algo más underground, algo más no conocido? ¿Qué es lo que por ejemplo a ti te atraería y que podría atraer a otros? Es fantástica esta pregunta porque quiero realizar unas pequeñas recomendaciones y debo pararme en primer lugar, y no lo he mencionado antes en los compositores, a Naoki Kodaka, responsable de numerosísimos títulos de Sunsoft para Nintendo NES, debe la gente prestarle mucha atención a este compositor, que es responsable de juegos como Jardin Teusilius, de juegos, y esto es una maravilla desde el punto de vista musical, el Gremlins de New Bud, también del juego Batman, de Batman de videogame para la Nintendo NES, y también creo que es responsable, no lo tengo muy claro ahora mismo, creo que también del Return of the Joker. Estos juegos son realmente maravillosos desde el punto de vista no solo jugable, sino también musical. Quería realizar también otra serie de recomendaciones que no debemos olvidar, y que creo que la gente no tiene muy en cuenta, y son bandas sonoras muy oscuras dentro del punto de vista de los videojuegos. En primer lugar, debemos pararnos en la banda sonora del Blue Shadow, una banda sonora que yo creo que debe tener todo el mundo que colecciona bandas sonoras, que es una banda sonora espectacular, tenéis que escucharla y todo lo que yo diga está de más en esta entrevista. Además, y a la gente le va a sorprender, estos dos juegos son muy oscuros, y desde el punto de vista de la banda sonora, son fantásticos. Es la saga Power Rangers, los dos primeros, sobre todo para la Nintendo NES. El primer título, que es el que tengo en mi mano derecha, está compuesta la banda sonora por Yamashita, responsable de la saga Castlevania. No dejéis pasar esta banda sonora. Y por otro lado, voy a señalar por último, una recomendación muy especial, porque para mí es quizás, y fijaros lo que voy a decir, la banda sonora, quizás una de las mejores bandas sonoras que se han compuesto nunca para un videojuego, os vais a quedar sorprendidísimos, y sobre todo cuando saque el título que tengo aquí en mi mano, ya cogido con la mano izquierda, y es el caso del Jurassic Park de Super Nintendo. Por favor, escucharos esta banda sonora, porque es absolutamente espectacular, y la gente no tiene mucho en cuenta. Es una banda sonora realmente fantástica. Por tanto, yo creo que estas son unas pequeñas recomendaciones que hago la gente, y que tengan en cuenta a la hora de buscar sus bandas sonoras, o coleccionarlas, o buscarlas para su colección. Actualmente, la industria de los videojuegos ha crecido tanto, que incluso grandes compositores ya no hacen la música con sintetizadores, como estaban haciendo en los 70, 80, 90, incluso principios de los 2000. Incluso ahora la música para videojuegos, la banda sonora, la hacen orquestas. ¿Cómo ves tú ese paso? ¿Crees que ha sido un acierto? ¿Crees que es un error? ¿Con qué género te quedas? Háblanos en profundidad. Pides que me extienda, pero la verdad es que ya prácticamente lo he indicado al principio de esta entrevista. Es decir, lo que existe yo creo que no lo veo ni mejor ni peor el cambio. Se ha producido un cambio diferente. Tan difícil era antes realizar estas composiciones como lo es ahora. Y por tanto, yo creo que... Y tan buenos artistas hay ahora también. Lo que pasa es que está un poco masificado y eso a mucha gente que nos gusta el retro no nos llama mucho. Quizás nos gusta mucho lo underground. Es una palabra que atrae mucho. Pero yo creo que no existe mucha diferencia. Yo creo que existen magníficos compositores ahora que están realizando trabajos espectaculares, como en la saga Final Fantasy, los nuevos títulos de Final Fantasy, o incluso la saga Demon's Souls, Dark Souls, tanto la primera, segunda y tercera parte, están realizando trabajos artísticos espectaculares. E incluso, fíjate lo que voy a decir, bandas sonoras de juegos como Red Dead Redemption son fantásticos. Es decir, por tanto veo bandas sonoras increíbles en la actualidad y por tanto no veo diferencias claras. Ahora, otra pregunta que yo suelo hacer. Si tuvieras que escoger cinco temas emblemáticos que para ti crees que han sido trascendentales dentro de la industria musical de los videojuegos, ¿con cuáles te quedarías? Es una pregunta compleja, porque es difícil elegir a cinco composiciones musicales clave en el mundo de los videojuegos, pero yo creo que podemos estar de acuerdo en algunas de ellas, si no en las cinco. Y si no, que nos corrijan los televidentes, que nos digan ahí en los comentarios cuáles pondrían ellos. En mi caso he elegido cinco claves que yo creo que debemos señalar en primer lugar la primera fase, es decir, el tema principal de Super Mario. En segundo lugar, debo señalar también el tema que da ambiente a la fase de Green Hill Zone de Sonic, del primer Sonic de la Mega Drive. También debemos señalar, yo creo, que la banda sonora de la pantalla de Ryu en el Street Fighter 2 es absolutamente mítica. Debo elegir también el tema de la primera fase del Makai Mura, del Ghosts'n Goblins, un maravilloso tema. Y por último, no debemos olvidar tampoco, el tema del Vampire Killer de la saga Castlevania. Son, por tanto, yo creo que estos cinco. Podemos elegir un montón de ellos, cada uno tendrá sus favoritos, pero yo creo que estos cinco son para mí los cinco temas clave de la industria del videojuego. ¿Crees que algún tema de algún videojuego ha influenciado en alguna canción de música popular, o dance, disco, house, cualquier variante, o al revés? ¿Crees que alguna canción de videojuegos se ha influenciado en alguna negociación popular para hacer la banda sonora de algún apartado? Sí, efectivamente. Se producen numerosas influencias en el ámbito de los videojuegos derivados de la música. Se me viene ahora a la mente el tema de la fase de Ken, del Street Fighter 2, que tiene determinadas melodías o riffs copiados de una canción que se llama Mythic Wings, de la banda sonora de la película Top Gun. Además, no debemos olvidar que Michael Jackson incluso compuso parte de la banda sonora, esto se descubrió hace nada, de la banda sonora de Sonic, de la segunda y tercera parte, creo recordar también. Y, por otro lado, además, como curiosidad, vemos como el personaje Megaman, el mítico Megaman, que se llamaba Rockman en Japón, tomó su nombre de este género musical. Por tanto, las influencias en el mundo de los videojuegos derivadas de la música son muchas, pero a la inversa es más difícil encontrarlas. Yo lo máximo que llego a ver son grupos musicales que realizan versiones de temas de videojuegos o de sagas concretas, como por ejemplo The Megas, que realizan versiones de la saga Megaman, o incluso The Megadriver, que también realizaba versiones de juegos de Megadrive en plan metal, o incluso de la saga Metroid con Metal Metroid, que es un grupo que realiza versiones en este género musical, en el metal, de la saga Metroid. Por tanto, yo creo que sí existen influencias, pero yo creo que más de la música en los videojuegos que viceversa. Para ti, ¿qué tiene de especial? La música que puedes escuchar en un videojuego de 8 bits, ya serían los 80 o principios de los 90, ¿crees que es la misma esencia que los 16 bits, los 32 bits, o vamos más allá? ¿Qué te quedarías? ¿Qué es lo que crees que hace que la gente tenga esa nostalgia por esos sonidos que en principio son muy básicos, pero que parece que siguen latentes en la memoria de la gente? Me alegra que me hagas esta pregunta porque básicamente existe una tendencia a día de hoy de decir que este gusto por el retro se deriva de una nostalgia, como si las propias composiciones o las propias obras artísticas no fuesen lo suficientemente buenas como para que gusten generación tras generación y solo sean una simple moda. Y en realidad, estas composiciones fueron creadas en un momento en el cual la tecnología era mucho más limitada y lograron con estas composiciones tanto musical como visualmente enganchar a una generación entera, enganchar a un montón de gente, a un montón de aficionados. Y fijaros si es difícil ya a día de hoy conseguir esto con la tecnología actual. Fíjate incluso nuestro canal, que tenemos apenas dos o tres seguidores y tenemos todos los medios tecnológicos a nuestro alcance que no tenían ni por asomo todos esos compositores o artistas o incluso que yo llamo maestros en ese momento. Por tanto, haber conseguido eso es de una capacidad artística o de una maestría sin igual y la razón fundamental por la cual la gente le gusta ahora mismo el retro y ha traspasado generaciones es por esa maestría, por esas obras tan magníficas que nos han brindado los compositores y los artistas de aquella época. Y decir que todo esto es una moda derivada de una nostalgia trasnochada, añadiría yo, es no ser justo con esos artistas, no ser justos con esas obras artísticas que son para mí obras verdaderamente atemporales. Y por tanto, muy poco te tienen que gustar los videojuegos para decir que todo esto se debe a una moda o una simple nostalgia. Por tanto, la razón yo creo que de que hayan traspasado generaciones y de que nos estén gustando ahora es que son verdaderamente buenas y son verdaderamente hechas con verdadera, y me reitero, con verdadera maestría. Y esa es la razón. Es decir, lo bueno le gusta a todo el mundo y lo bueno siempre traspasa generaciones. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por tu aportación. Bienvenido al canal. Del mismo modo, voy a dejar un enlace debajo de este vídeo para que la gente pueda visitar también tu canal si quiere interesarse más en el mundo de los videojuegos. Y bueno, espero que podamos colaborar en nuevos proyectos porque al fin y al cabo mi canal es de música básicamente, pero consideraba oportuno que el mundo de los videojuegos también pues tenía que tener su cabida dentro de este canal. Pues nada, es un placer haber participado en esta entrevista, es un placer haber hecho este vídeo para tu canal. Y por supuesto, estoy abierto a cualquier tipo de colaboración, ayudaros en lo que necesitéis. Y desde aquí no me queda más que mandarte, Víctor, un fuerte saludo, un abrazo y un saludo también a la gente que te sigue y que sigas haciendo estos vídeos tan maravillosos que haces y que sigas teniendo el éxito que tienes. De verdad, te lo mereces. Un saludo y nos vamos viendo.